A petición del fallecido Vicente Fernández, María del Refugio Abarca, su viuda y su hijo Vicente Fernández Jr. anunciaron desde su rancho en los Tres Podrillos en Guadalajara que mañana 10 de agosto se estrenará un nuevo disco de canciones que el cantante dejó grabadas. Se trata de un homenaje a todos los compositores que Fernández admiró en vida, que incluyen a José Alfredo Jiménez, Martín Urrieta y Juan Gabriel. En un compilado de 20 temas que forman parte del álbum titulado Vicente Fernández le canta a los grandes compositores de México. En total son 200 canciones las que conforman este legado póstumo del cantante y esta será la primera edición estrenada de ese material, editado por Sonic Music. En él se incluyen temas como La Media Vuelta, Échame a mí la culpa, Un Millón de Primaveras, De qué Manera te Olvido, Parece que fue ayer, entre otras. En conferencia de prensa también estuvo presente Roberto López, presidente de Sonic Music México, compañía disquera con la que el charro de buen titán siempre trabajó y que ahora está detrás de este disco que estará disponible en formato físico, digital y que también tendrá una edición en formato vinil.